...durante todos los años que ACCIONA lleva manteniendo el jardín... ...tanto el jardín como las infraestructuras de los caprichos... ...hemos aprendido a cuidarlos, a conservarlos, a escucharlos... ...y a tener especial cuidado con las necesidades y los tiempos... ...que este jardín requiere. El Jardín del Capricho es un jardín único en la ciudad de Madrid... ...y probablemente en España. Es un jardín del siglo XVIII... ...creado por la Duquesa de la Alameda de Osuna... ...y alrededor del palacio creó un jardín para su uso y disfrute. La principal singularidad de un jardín como el Capricho... ...son precisamente los caprichos que se encuentran en él... ...que son pequeñas edificaciones o pequeñas estructuras... ...que a veces estaban creadas incluso de forma efímera... ...y que luego se mantuvieron en el tiempo. Las labores que ACCIONA realiza en el mantenimiento... ...de las zonas verdes del Ayuntamiento de Madrid... ...engloba todos los elementos y todas las labores... ...incluidas las infraestructuras. Con un equipo de trabajo muy especializado... ...muy pluridisciplinar. Están variando las condiciones climáticas... ...los veranos cada vez son más largos... ...las épocas de riego comienzan antes... ...y es en ese sentido en el que nosotros nos vamos amoldando... ...a los jardines y a las necesidades de su mantenimiento. El Parque Forestal de Valdeebas... ...es el parque nubo forestal más grande de Europa... ...es uno de los pocos que... ...lo que estamos viendo no había nada absolutamente... ...es un parque totalmente nuevo... ...y entonces pues se hicieron ríos artificiales... ...se hicieron baguas, se hicieron zonas de desaz... ...y bueno pues es totalmente nuevo. Al plantar tanto arbolado y hacer zonas de humedales... ...que hay humedales naturales también... ...y ríos artificiales... ...ahí está ahora fauna que antes no había. La gestión del mantenimiento de estas extensiones tan grandes... ...hay que tener muy en cuenta... ...los meses en los cuales... ...no puedes romper los ciclos naturales de desarrollo. Por eso las labores muchas están encaminadas a eso... ...a la recuperación de los terrenos degradados... ...no nos olvidemos que... ...el Parque Forestal concretamente este... ...pues está asentado sobre antiguos vertederos... ...entonces es muy importante pues la recuperación de... ...la cubierta vegetal... ...donde se asientan todos los vegetales... ...para que poderse mantener adecuadamente. Se intenta que sobre todo pues haya un desarrollo mayor... ...de toda la biodiversidad. De lo que se trata es de que... ...perduren en el tiempo para las generaciones futuras... ...en las mismas condiciones... ...en las que nosotros no las hemos encontrado... ...o los mejoremos... ...pero no los modifiquemos. ...